¿Temach arruina su reputación por unas fotos? Ya no es sorpresa escuchar el nombre del temach cuando se trata de polémica. Sin embargo, en esta ocasión algo cambió. En redes sociales se difundieron una serie de fotografías, las cuales han causado burlas y hate por parte de los internautas hacia el temach. El influencer que se caracteriza por hacer contenido dirigido a hombres, con un discurso un poco cuestionable sobre las relaciones de pareja, los machos alfa y más, se encuentra envuelto en esta polémica. Ya que se le cuestiona sobre sus preferencias a partir de estas fotografías. El hecho ha causado muchas teorías entre los internautas, pero nada se ha confirmado por parte del temach. Lo que sí podemos observar es que ha puesto privada su cuenta de TikTok y muchos sugieren que es por este motivo. Algunas de las fotos que fueron filtradas se le observa a temach cargando a un perrito y posando a la cámara. Tras las imágenes, las opiniones se han dividido. Hay quienes dicen que ha decepcionado a sus seguidores y otros fanáticos que aún así defienden al creador de contenido. Cuéntanos en los comentarios qué opinas.